Sí, me vine a fines de noviembre, con el hecho de, bueno, como todos los argentinos que vienen acá, hacer un poco de dinero, un poco de diferencia, digamos. Yo tuve un negocio en Tandil dos años, me fue bien y mal, y bueno, me vine para recuperar un poco para pagar créditos y todas las cuestiones de un negocio. Y a fines de noviembre, y bueno, estábamos en la temporada pleno, se esperaba ya el último mes de temporada fuerte, terminé en Semana Santa, y bueno, estamos en el centro de toda esta situación, porque tenemos, acá en Andorra no hay aeropuertos, hay frontera terrestre al lado de Francia y al lado de España, entonces estamos en el medio. Hasta la semana pasada no había casos, y ahora ya hay 100 casos, así que bueno, están todos en cuarentena y tomando los recaudos. Y vos, ¿cómo lo estás pasando? ¿Con ganas de volver? ¿Tenías pasajes ya de vuelta? ¿Lo tenés? ¿Cómo manejas todo ese tema? Y bueno, estamos ahí, por suerte, digo por suerte, ahora explico por qué, pero no tenía pasajes. ¿Por qué? Porque si tenés pasajes de vuelta está toda esta historia de que, viste, de cambiarlo, de que los pasajes que se cambian y que te repatría en aerolíneas salen desde Madrid, y Madrid está muy lejos de acá, y hoy Madrid está muy complicado, es una de las ciudades más complicadas que hay. Entonces, por suerte, digo, no tenía ese pasaje, y no tengo que ir hasta Madrid. Ahora estoy esperando, hay unos chicos, unos conocidos, que se van ahora los primeros días desde Barcelona, por Iberia. ¿Y pueden entrar? ¿Ellos ya saben? Y la idea, mirá, nosotros estuvimos mirando en Aeropuerto 2000, y han llegado vuelos desde Barcelona a Buenos Aires, así que no sé cómo será ese arreglo. Pero bueno, es un día a día. Acá, por suerte, estamos bastante bien, para donde trabajábamos, que es un restaurante, nos dio bastante comida, o sea, estamos, digamos. ¿Te sentís, digamos, acompañado o contenido, pese a estar lejos de tu lugar? Exacto. Yo tengo a mi mujer, mi mujer tiene dos nenas, planteamos la familia, fue todo un sacrificio dejarlas, y bueno, ahora es como, nada, ese sentimiento de querer volver ya. Igual, de todas formas, es como todo, yo estoy acá en la cuarentena, me voy allá, voy a tener que estar en cuarentena. Así que... Con la familia, pero en cuarentena. Claro, manejando los nervios, básicamente es eso. Esperando también cómo se resuelve, el gobierno de Andorra, cómo resuelve sacar a toda la gente de acá del país, porque es un país muy chico, en lo cual los temporeros tenemos permiso laboral o permiso de permanencia en el país hasta determinado tiempo. Eso se extenderá, uno supone. Yo supongo que se va a extender, porque está la frontera de España cerrada, solamente podés pasar por la frontera si tenés un pasaje de vuelta, o sos residente español. Yo tengo la suerte, por un lado, tengo doble ciudadanía, entonces, de llegar al caso que tengo que entrar a España, me puedo manejar libremente, entre comillas, porque tengo pasaporte europeo. ¿Te has comunicado con algún otro tandilense que está afuera? Tengo acá en Andorra, hay varios, no tengo mucho contacto detenido, pero no, hay un chico, se me fue el apellido, que está con toda la empresa de fotos de la montaña y Crescente, ahí me salió, Crescente. Y hay varios, pero no, no he tenido, tengo sí mucha comunicación con los argentinos, porque somos, el 70% de la población acá es argentina, así que, estamos, estamos en continuo contacto. Si todo sale bien, yo creo que, me voy a estar, eso del 10 de abril, estaré tomando una bien, pero la verdad que puede ser 10 de abril como los primeros días de mayo, o sea, es, por eso me lo tomo con calma, como para ir viendo, tengo la posibilidad de ir a la casa de un amigo acá en Andorra y quedarme ahí, como porque ahora el piso mío acá, se termina el contrato ahora a fin de mes, este mes nos cobraron la mitad, entonces es cierto, la verdad que todo el mundo ha ayudado. Bueno, Sebastián, no sé si querés decir algo a tu gente, y bueno, bueno, nada, a la familia, te comunicas con eso, igual, sí, a la familia y a la tina, que las extraño, y bueno, nada, ya nos veremos por ahí. Gracias.